Me encuentro el 60-70% hay una pregunta que hacemos que es oye, ¿qué barreras, qué problemas o barreras crees que estás teniendo o crees que puedes tener para el crecimiento de tu negocio? ¿Qué crees que está frenando el crecimiento del negocio? Y muchas veces la contestación a esto se nos va a la parte del equipo. Muchísimos managers me hablan de que su equipo no está lo suficientemente implicado con los resultados o con la misión que tiene el negocio de peluquería y el manager se siente como arrastrando solo sin tener ese apoyo real. No cuestionan que realmente estén haciendo un buen servicio técnico y que sean buenos trabajadores, solo que todo aquello que esa persona quiere empujar no se siente al lado tirando con ella. ¿Qué consejos darías para que esta actitud fuera un poco diferente o cómo implicar al equipo? Es una pregunta un poco más ambigua, pero cada caso será diferente. Bueno, claro, porque pueden encontrarse en diferentes momentos de desmotivación. La falta de motivación de una persona, primero que no depende de ti, depende de ella misma. O sea, hay una frase que dice que bajo la experiencia y el estudio de la ciencia del comportamiento humano, te dice que tú no puedes motivar a una persona, tú puedes crear las circunstancias necesarias para que esa persona decida motivarse. O sea, quiero decir, esto de que dices, no, no, es que es muy motivador. No, no, tú pones una serie de condiciones, escenarios, situaciones, frases e inspiración para que la otra, con eso, se motive. Porque diciendo exactamente lo mismo, tú puedes hacer que una persona se motive a tope o se frustre a tope. O sea, nosotros nos hemos encontrado haciendo estos vídeos que cuando intentamos motivar con frases, la mayoría de la gente le gusta, le encanta y nos dice que like. Pero, por ejemplo, Jorge, ahora hemos estado viendo un anuncio tuyo de Lorena, y hacemos Lorena y yo que le digo, Lorena, ¿qué crees que es lo que frena, no? Esta era un serie que no está funcionando muy bien, que seguramente igual mucha gente lo ha visto para ver el webinar. Y el otro día me encontré un comentario, que no sé si lo has visto, que ponía un comentario que le hacía una chica a Lorena. O sea, primero, antes de nada, antes de dar consejos, peinate. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, fíjate, la chica esta que puso el comentario, pues está fijándose más en cosas, digamos, dando un feedback destructivo y negativo que lo que está diciendo Lorena interesante que podría aprovechar, ¿no? Entonces, lo mismo, la misma frase con las mismas condiciones, a una persona le genera una circunstancia, a otra persona otra. Entonces, la motivación depende de una persona. Ahora, tú debes poner las condiciones suficientes para la motivación, ¿no? Esto, digamos, no es ambiguo, está muy estudiado. Y en la ciencia del comportamiento humano y de la motivación y del desarrollo de un equipo de alto rendimiento, la semana pasada que tuvimos a Gonzalo, dijo una frase que resume un poco todo lo que voy a contar y la explico a continuación, ¿no? Y es que una persona, digamos que por un dinero y por trabajo se mueve, sin embargo, una persona por un proyecto, por una idea y por una visión se puede llegar hasta matar. O sea, quiere decir que realmente la gente se moviliza más por entender cuál es la visión final de lo que tienes que cumplir y cuál es, digamos, el comportamiento y por lo que estás peleando que solamente porque le pagues o por un trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú quieres que un equipo de alto rendimiento es un... O sea, se llama un equipo cuando tienes un grupo de personas que tienen la misma idea en común, o sea, un objetivo común. ¿Cómo consigues que un equipo de trabajo tenga una idea común? Pues significa mentoría, acompañamiento, cultura, cultura, cultura y cultura. O sea, una persona realmente consigue trasladar visión, trasladar mentoría y trasladar cultura cuando está constantemente ejecutando un sistema de reuniones, sistema de seguimiento y sistema de conversación que permita empatizar. O sea, estamos, Jorge, en el reto. Mira, en los próximos 20 años el producto que se va a producir en el mundo van a ser humanoides. O sea, la inteligencia artificial está creciendo tanto ahora y la robótica de las personas está creciendo tanto que el reto del ser humano va a ser generar una empatía mucho más alta de lo que estamos ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el líder inspirador que viene del futuro es aquella persona que es capaz de empatizar con lo que le sucede al equipo y hacer que todo el equipo miremos en la misma dirección teniendo empatía con nuestros clientes, con nuestro equipo y con la empresa. O sea, siendo el mejor equipo humano. Entonces, para motivar y que las personas quieran conseguir, digamos, lo mismo que tú como líder, tienes que trasladarle el propósito del por qué estás luchando. O sea, ¿por qué yo me voy a la guerra a matarme con alguien? Porque, si lo pienso, digo, a no ser que sienta lo mismo que tú, a mí no me apetece morir por ti. O sea, si a mí era España, me dice que Pedro Sánchez o cualquier político me quiere llevar a la guerra por alguna idea que haya tenido... ¿No creas? ¿El político no creas? ¿En la que yo no crea? ¿Tú crees que voy a ir a la guerra? No. Yo creo que en este punto la clave que está diciendo para que se entere su objetivo común es realmente lo que estamos hablando de un sistema de reuniones o sistema de comunicación. porque cuando hago esta pregunta, cuando me hablan mucho de frustración con el equipo, mi siguiente pregunta es que si realiza algún tipo de seguimiento o sistema de reuniones, plan de objetivos con ella. Entonces, claro, a la conclusión final suele ser que no, no hablo nunca ni nos paramos a ver los objetivos del salón o incluso contarle la realidad de lo que está ocurriendo porque el trabajador también puede sentirse participando del proyecto cuando tú le dices, oye, la cosa no está bien o la cosa va bien pero debemos ir por aquí y por allá. Y al final, cuando me dice, no, reunión esto, cuando ya no puedo más, ya entonces hablo con él y le digo lo que hay que hacer es lo que no. Claro, ya en el tono que lo dices, en la preocupación que se lo dices, digamos que ya es tarde, ¿no? Esa comunicación del objetivo o misión que uno tiene debe haber un proceso por el cual uno se sienta partícipe del proyecto. Claro, es que realmente queremos que el equipo se preocupe por algo en el que realmente no lo tenemos, digamos, todo el rato al lado, ¿no? Si yo quiero irme, como acabo de decir, a una guerra, tengo que explicarle todo el rato por qué vamos a ir y qué tenemos que hacer y cuál es la misión. Si la guerra es porque vamos a salvar niños, pues todos nos sumaremos a eso. Oye, que queremos salvar niños y queremos salvar niños y queremos salvar niños. Y entonces la gente dirá, tío, vamos a ir a ver cuánto salvamos. Y entonces dirás, ostras, quiero hacerlo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Oye, ¿nuestro objetivo qué es? Y el por qué quiero salvar, que se entienda el por qué. O sea, que tenemos el objetivo de vender tratamientos. ¿Por qué vender tratamientos? Oye, es que tenemos un problema en el ticket, que necesitamos más productividad. Bueno, la principal idea sería trasladar que el objetivo de vender un tratamiento, por ejemplo, sería que, digamos, profesionalmente tenemos la misión de poder cuidar a la clienta con el mejor servicio. Entonces, tienen que sentir la misión de ayudar a un cliente. Mira, esto es muy clave lo que acabas de decir. El por qué no solo puede ser por la productividad económica. El por qué de cualquier persona que prestemos servicios, y aquí entra la gran diferencia entre el gran profesional o la persona que no lo es, no es por productividad exclusiva de moneymaker, de hacer dinero. Realmente es por valores. Quiere decir, todas aquellas personas que nos dedicamos a servicio, tenemos que tener vocación absoluta de ayuda. Y en este caso, el principal motivo por el que yo tengo que vender tratamientos, es por ayudar a las personas que tienen el cabello seco, deshidratado, encrespado, fino, a darle la solución adecuada para que su cabello, su autoestima y el empoderamiento de esa mujer sea perfecto. Entonces, cualquier persona debe estar pensando, yo a mi clienta le tengo que hacer el mejor servicio que pueda. Con lo cual, por profesionalidad, porque esa persona viene con necesidades y deseos. Y la necesidad y el deseo es la necesidad de sentirse guapa, de que quiere ir al trabajo guapa, de que quiere conquistar a su marido, de que realmente se quiere sentir bien, de que quiere salir a la calle y tener seguridad. Eso es la misión de un peluquero. Igual que nuestra misión es ayudar a un dueño de peluquería a que sepa rentabilizar su negocio, aprovechar tu tiempo y sacar el máximo partido de su vida y de su equipo. Esa es la misión. Cuando tú quieres ayudar, realmente la gente se suba. Y el que no quiere tener esa vocación de ayuda, esta mañana, Jorge, estaba escuchando un podcast también que me ha venido muy bien para esta pregunta. Y el gran cambio de mentalidad está en entender que los líderes, digamos, tienen que estar para ayudar. No realmente solamente para decir vamos por aquí, que hay veces que también tienes que decirlo, para que se pase en qué dirección vamos, porque alguien tiene que coger el volante y manejarlo. Pero estamos para ayudar a que suceda eso y a que se cumpla esa misión por la que estás aquí. Porque tú estás aquí para ayudar a tu clienta a que haga eso. Y, lógicamente, tenemos que hacer que, como ayudamos a clientes, la empresa sea uno de los beneficiados. O sea, que siempre tenemos que pensar en que tiene que haber primer beneficiado el jefe y cliente. Segundo, el equipo tiene que estar súper contento y feliz haciendo lo que hace. Y tercero, la empresa tiene que tener un beneficio de eso. Pues tenemos tercera... Me he puesto un poco así emocionado. No te fosas tan agresivo, está claro. Tercera pregunta sobre la implicación del equipo. Obviamente, que sobre todo se entienda la comunicación, los objetivos y que el equipo... O sea, para que encontrar esa motivación, que estemos en continuo de la comunicación, el sistema de reunión es súper importante. No porque sí, sino porque se entienda... La comunicación, que haya fluidez en el proyecto como tal. Claro, el principal problema que existe cuando empiezas a crecer como equipo es la comunicación. Porque lo que sabes, tú no lo saben los demás. Lo que quieres, tú no lo quieren los demás. Y si no hay una comunicación constante, diaria, semanal, al final tú vas por un lado y el equipo va por otro. Ok. Pasamos a la cuarta pregunta. Nos vamos a un tema un poco más digital. El tema de la publicidad, sobre todo a través de redes sociales, publicidad de pago, Facebook Ads, Instagram Ads. No hablo de la comunicación orgánica de cómo lleva uno a las redes sociales, sino cuando uno ya está dispuesto a invertir en redes sociales para captación de público o mayor visibilidad o branding. Hoy en día, Pablo, después de la experiencia con los salones que trabajamos y demás, hay mucha duda en este sentido, principalmente porque también hay mucho desconocimiento. ¿Consideras que la publicidad en redes sociales es rentable? ¿Está funcionando con los clientes? ¿Sería un buen consejo para los salones que decidieran apostar por esta forma de captación? Yo quiero incidir en esto que has dicho tú, Jorge. Quiero incidir en que cuando hablamos en estas consultorías con la gente, cuando le preguntamos la puntuación, hay una pregunta que hacemos que es, oye, puntúa del 1 al 10, ¿cómo es tu marketing digital? Tu comunicación en Instagram, Facebook, YouTube, Google My Business, página web. Y cuando hablamos de publicidad, la gente cree que publicidad es la publicación que hace. Muchas veces te habla de, no, si yo hago publicidad en Instagram. Y ellos entienden que la publicidad es subir un post, subir un vídeo. Estás mencionando alguno de tus, por ejemplo, tenemos el alisado orgánico este mes, publicado normal. Claro. Esto no es una publicidad. Claro, la publicidad en el marketing no es publicar y publicitar un servicio. La publicidad es utilizar dinero, pagarle a Instagram, Facebook, Google, quien tú quieras, e invertir para que esa publicación que has hecho le llegue a más gente. Y luego hay dos formatos. El formato que pone promocionar para llegar a más gente, ese formato te hace llegar a gente, pero no suele ser muy eficaz. Visibilidad. Que es ayudarte a interactuar y tener visibilidad. Llegar a 300, llegar a 3.000, 4.000, visibilidad. Claro. Y luego tenemos un segundo formato que es empezar a sofisticar tu captación de clientes y es llegar con un mensaje que está pensado, con una imagen que está pensada, hacia una necesidad que realmente sabes que tiene el cliente, que es tu cliente objetivo. Eso es lo que llamamos publicidad. Es decir, vale, voy a conquistar a mujeres de 35 a 45 años que buscan un corte diferente o que buscan un color tal o que buscan controlar el encrespamiento y a esas personas que están buscando eso les voy a dirigir un anuncio publicitario donde les vaya a hablar de su problema, les vaya a hablar de las soluciones, les voy a hablar de la solución que le ofrezco yo y le voy a hacer una propuesta en precio o no o una consulta para que venga al salón y que le podamos, lógicamente, captar como nueva clienta. Esto, yo creo que hoy en día no tengo que decirlo yo, eso está súper probado, o sea, es una herramienta de captación de clientes muy eficaz, pero se ha sofisticado tanto el mercado que no es una herramienta eficaz ya para todo el mundo. O sea, es una herramienta eficaz para aquellos salones que se toman en serio la creación de contenidos, la generación de buena imagen, la generación de buenos servicios, digamos, y eso parte desde que el salón también cuide su imagen, cuide su fotografía, cuide su contenido y tenga claro a qué tipo de público va y esté constantemente también haciendo un trabajo como el que hacemos también nosotros en Insight, que es generación de contenido, que es publicaciones y luego anuncios para que la gente también seamos visibles, nos conozcan y pasen a ser nuestros clientes, en este caso. Entonces, esto ya es muy eficaz, en peluquería aún sigue siendo muy rentable, pero no acaba siendo para todo el mundo por dos motivos. Primero, porque tienes que estar comprometido con el tipo de contenido que haces, con la continuidad y con la inversión, sabiendo que muchas veces no da resultado hipercortoplacista, sino que tienes que... Precisamente iba a hablar de esto. Yo creo que la clave es tener una visión largoplacista. Esto no es una varita mágica que hoy hago un anuncio, doy en la tecla y multiplico mi dinero por cinco. Claro, claro. Tengo que tener claro que si yo quiero captar clientes durante el año, debo trabajar la publicidad durante el año. Y hay veces que daré con la tecla y hay veces que pasa que a la primera o segunda, oye, pues ha impactado de una manera, he postado con la tecla y demás. Pero si no, hay 12 meses en los cuales tengo que ir trabajando hasta quedar con la comunicación adecuada, con la imagen adecuada, con el público adecuado, con la oferta adecuada. Y al final, eso solo lo voy a ir consiguiendo con cada mes ir desarrollando, trabajando, ensayo, prueba, error, ensayo, prueba, error. Totalmente de acuerdo. O sea, al final, estábamos hablando justamente de eso, que es, primero, compromiso con la generación de contenidos. No funcionan tus redes sociales ni tus anuncios si previamente tampoco no tienes nada generado, al menos en una peluquería. Igual hay ciertos sectores o industrias que sí que es verdad que necesitas mucho porque llegas a un tipo de público que, digamos, culturalmente conoce más cosas, pero a nivel de peluquería la gente tiene que estar viendo que tienes una peluquería en un lugar, que generas confianza, que le guste el espacio, que le guste el equipo, que le guste el servicio, que le guste tu fotografía y todo eso se va también cultivando, ¿no? Todo eso se va trabajando y entonces la gente va viendo quién eres tú, cómo eres, de qué forma, tal, y luego cuando le lanzas un anuncio pues funciona correctamente. Y luego entender que no hay una varita mágica, que tienes que estar pico y pala todos los meses haciendo bullying para poder atraer clientes. Esto yo creo que es básico para cualquiera, ya no solamente que quiera crecer, sino que se quiera mantener. Porque al fin y al cabo, mientras tú no haces nada, otros están haciendo, igual están cautados también clientes tuyos. Y al fin y al cabo, también nos pasa que la peluquería, además vemos en los datos de software, cada vez que vemos nosotros con la muestra que tenemos, que son más de 300 salones, al final te das cuenta que la tasa de, digamos, de repetición de visita cada vez espacia más y el porcentaje de clientes que no retornan, que no vuelven, en general, las medidas que miras superan el 40% de los clientes. O sea, quiere decir que el que no te retorna a ti está yendo a otro. Con lo cual, o tú captas otros o también poco a poco, de hecho, a muchos salones les pasa que llevan igual 10 años trabajando, 2, 3 o 4 personas y siempre están igual. ¿Por qué siempre estás con el mismo número de personas trabajando? Significa que mantienes 100 o 150, que algunos son los mismos y otros se van y vienen nuevos. Pero, digamos, no vas consiguiendo cada vez y fidelizas porque si consiguieras 10 cada vez y todos se quedaran, todo el mundo iría creciendo igual. Captar público nuevo es las partes más complicadas en el negocio. Es muy complicado generar esa confianza sin un buen contenido. no puedes generar esa confianza, pero también hay una buena noticia en el sentido de, sobre todo en el sector de la peluquería y es que a pesar de que hay múltiples publicidad cada vez más sofisticada, realmente el negocio de peluquería tampoco es tan masivo como en otro tipo de sectores. Entonces, eso también lo debo aprovechar como oportunidad. Ahora, que no haya esa competitividad tan feroz no quiere decir que todo lo que hagas directamente va a entrar por la puerta de tu negocio. Vas a tener que cada negocio tener cuál es la comunicación ideal y su embudo de ventas ideal. Pero como conclusión diríamos que sí o sí es una gran oportunidad y si estábamos hablando en el punto anterior de porcentajes en cuenta de explotación hay un porcentaje destinado a la publicidad y el marketing y dentro de las diferentes formas de captar o invertir en publicidad sin duda las redes sociales es la que a más público objetivo y más rápido voy a poder llegar. Hay tres digamos caminos o estrategias de marketing. Está la estrategia de marketing que provocó el salón para generar oportunidades de venta que nosotros lo llamamos marketing salón y sistema de ventas que implementamos está el marketing que hace atraer clientes que es el que estamos hablando ahora y el marketing de oficialización que es el que aplicas para conseguir que la gente repita visita venga y lógicamente hay un rebooking de todo esto.